El increíble mundo de Gombal 2002 presenta El increíble mundo de Gombal 2002 presenta Mamá, papá, papá, papá. ¿Qué hicieron a Lanais? Ups, 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 que congelamos a Lanais. Oh, 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 con Val y Darwin congelaron a Lanais. Solo por ser pendejo y sucio, es suficiente. Están castigados, castigados, castigados por 30 días. Y gracias a ustedes, a qué esperar que se descongele Lanais. Y por su culpa está frío y congelado Lanais el pobre. Y vayan a su cuarta puerco. Adiós,. Adiós, oh, 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 oh.